Muy buenas, bienvenidos un vídeo más al canal Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver favoritos de maquillaje y cosmética Usándolos Es una cosa que siempre he visto por ejemplo a Sarai Y me gustó cuando subía vídeos Y me gustaba mucho que lo hiciese mostrando el producto en uso Usándolo, contándolo, etc Y pues me parece tan buena idea que lo voy a hacer Con permiso de Sarai y de muchas personas que lo hacen Pero bueno, yo os menciono a Sarai que es quien yo me acuerdo Así que nada, voy a ir paso a paso Tanto la preparación de la piel como el maquillaje No voy a ir todos los pasos, va a haber un favorito Los que no, saltaremos al siguiente paso que sí lo haya Pero no voy a forzar un producto como favorito si no lo es Son productos que sin tener que pensar mucho Es decir, me han venido a la cabeza en plan de esto lo usas muchísimo Esto te encanta, sin esto no sabes vivir y cosas así De algunas partes o algunos pasos, ¿vale? Ahí hay, como os digo, hay algunos pasos que no vais a ver el proceso Ni vais a ver un producto concreto Porque no hay algo reseñable O es algo que ya os he enseñado mil veces Dicho esto Y sin más dilación Os dejo con el vídeo Ah, por cierto, estados atentas Que vuelven los sorteos del amor Y os explico durante el vídeo cómo Bueno, antes de nada os presento a esta monada de aquí Ay, chiquinino Mira qué chiquitita Es un galgo Tiene dos mesecitos y llega Se llama panceta Era jorjito inicialmente Pero nos dimos cuenta Bueno, se dieron cuenta las personas que lo recogieron Que no era chico, era chica Una pequeña confusión Y se llama panceta Que han pensado que es un hombre muy gracioso Pero bueno Los toquí con nosotros unos días Bueno, ya lleva una semana Y seguramente se vaya ya dentro de poquito Porque ya están con las entrevistas a los posibles adoptantes Así que nada, mirad qué patitas Me tiraron a la basura La gente es muy mala Pero también hay mucha gente buena que quiere ser mi familia Ha quedado claro lo que ha dicho Me alegro Está por aquí porque mirad, veis, es como muy Mirad Es muy ruidosa ella Para lo bueno y para lo malo Entonces puede ser que la vayáis maullar Puede ser que la vayáis ronronear así O que la vayáis lloriquear un poco Porque están los chicos por allí Vale Quería empezar antes de ponerme las lentillas Que también os las voy a enseñar Enseñándoos las gafas Sabéis que yo llevo muchos años pidiendo en firmo Me encanta Llevo muchísimos años Llevo muchas gafas Ya allí pedidas Tenéis un vídeo en el canal En el que explico cómo se pide Cómo poner la graduación ¿Veis cómo os he dicho que era muy lloririlla? O sea, veis estos círculos así como azulados Porque lleva protección azul para las pantallas Son las que uso yo a diario Y es que este modelo en concreto Que tiene así como una pastita muy finita Estilo Carey Me parecen súper monas O sea, es que es Entre la formita El metalizado Y la pastita sin Carey Tan finita Me parecen súper monas Llevo muchos años pidiendo a firmo El año pasado por temas de salud Me tuvo que revisar la oftalmóloga Y estuvo viendo también mis gafas Y siempre he dicho Bueno, será así online tal No serán tan 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 buenas Y tan baratas Digo, pues no pueden ser tan buenas Bueno, pues me las vieron la oftalmóloga Con una maquinaria especial y tal Me dijo que estaban perfectamente graduadas Que era la graduación además que yo tenía que tener Y que la calidad del cristal era buenísimo Así que me quedé mucho más tranquila la verdad Y eso que llevo años y no he notado nada malo Ni me ha subido muchísimo la vista desde que las uso Sino que es una vista, una subida bastante paulatina y relajada La manita relajada, pues te igual La vista relajada Así que nada Os dejo la referencia de esta gafita Por algún sitio Por aquí por la pantalla Y por la cajita de información Con el enlace directo Y este es uno de mis favoritos Porque es de los dos últimos modelos que he cogido Y la verdad es que este me parece precioso Y ahora sí llorando No estoy llorando Son las lagrimillas que salen del líquido de las lentillas Retiro también la lagrimilla de la propia pestaña Porque si no luego Para maquillarme es un poco Mal Yo me he puesto las lentillas Y os la enseño también Porque son uno de mis favoritos Esta marca ya la llevo usando bastante tiempo Desde que uso lentillas diarias Básicamente Os las enseñé Y hablé muy bien de ellas en un blog en Londres Pues esta es la misma marca Solo que una gama un pelín superior Que la verdad es que Si estas me parecían cómodas Estas me parecen lo más ¿Por qué? Porque hay días que es que me voy a la cama Y es como Uy, mierda Las lentillas No me las he quitado Porque estoy tan cómoda Puedo estar todo el día con las lentillas puestas Que estoy muy cómoda Y no las noto ¿Qué pasa? Son diarias Las diarias suelen ser bastante cómodas Me estoy planteando pasarme a las mensuales Porque ahora con el tema de la mascarilla Con las gafas Se me empañan muchísimo Y aunque a mí me encanta llevar gafas Reconozco que Nos merecemos la vacuna Porque es que es un deporte de riesgo Ir con gafas y mascarilla por la calle Es una broma por favor Que nadie se lo tome en serio Pero de verdad O sea, es bastante complicado Porque con los cambios de temperatura O cuando hace mucho fresco Pues se empañan muchísimo las gafas Y es bastante mal También También es mal Entonces Ahora es verdad Que prácticamente siempre uso lentillas Entonces igual me compensa más Cogerme las mensuales Ahora Tendría que probar Porque yo hace muchos años Que no pruebo mensuales En su momento me parecieron muy incómodas Para mi ojo Que es bastante seco Pero estas me salen A 14 y pico la caja Y yo ahora mismo Tengo la misma gradación En ambos ojos Entonces pues con una caja Me vale para los dos ojos Me estoy cogiendo normalmente Dos cajas O cuatro Depende Voy ahí un poco cambiando Sale súper bien Yo las pido en visión direct Al día siguiente las tengo en casa Es que es súper rápido Y funcionan muy bien Y son de silicona por cierto De hidrogel y silicona De verdad que son Una maravilla Que por cierto Hablando de lentillas Os enseño esto Vale Esto de aquí Esto de aquí Son aplicadores Para lentillas Vale A mi me suelen llegar En unas lentillas Que uso fantasía Pero se puede comprar En Amazon Se puede comprar En Aliexpress Y ese tipo de sitios Vale Incluso puede que en algunas ópticas Lo tengan también A mi esto Hay gente que me lo ve Y me dice que es una chorrada Pero a mi Personalmente me parece Uno Súper cómodo Dos Súper higiénico Y no sé Es que ya me he hecho a ello Entonces con la pinzita Que viene con un No sé si lo veis Como unas funditas De silicona Para no dañar la lentilla Y el aplicador Que es como una mini Ventosita también De silicona Tú coges las La lentillita La pones aquí Yo hago así Pongo La coloco Y listo Y luego cuando me la quiero quitar Bien con los dedos Pero cuando llevo las uñas Un poco más largas Aunque se puede Pues me gusta más hacerlo con esto Directamente cojo La bajo La pellizco Y la saco Y ya está Y es que esto Yo lo lavo Lo desinfecto Y siempre está limpio Pero es que al final Cuando alguna vez no he tenido O me he tenido que cambiar A lo largo del día Por lo que sea De esto que Se molesta un ojo Y dices Uy me la voy a cambiar La voy a refrescar Venga pues me la pongo de nuevo Y lo he tenido que hacer con los dedos Al final siempre tengo alguna pelusilla Pues mucho que te laves Te sé que es tal Siempre te queda alguna Pelusilla de celulosa Del papel De la toalla De algo Y es mucho más incómodo O sea esto es una maravilla Pero vamos Te os digo que se vende Con una cajita Son las típicas cajitas estas Que viene Para ponerlas Las lentillas Que son de más usos ¿Vale? Pero que pasa Yo lo que hago Es que la vacío Pongo dos lentillas Siempre llevo en el bolso Dos lentillas Y las pongo así ¿Vale? Tipo puzzle ¿Veis? Entonces ocupan muy poquito Las pongo aquí dentro Pongo la pinzita y eso Y así Me lo llevo en el bolso Y voy con todo el kit completo Que belleza Cuanta belleza What a beauty Bueno es que soy nueva Ahora en el mundo Flequillo Aunque decir Que yo he llevado Flequillo Muchísimo tiempo De hecho aquí Al principio del canal Llevaba flequillo Véase Esta imagen Esta soy yo De los primeros Vídeos del canal Con flequillo Ahora Es como que Soy un poco de nuevas Porque hace muchos años Que no llevaba Pero Yo he sido de flequillo Un pelillo Que se escapa por ahí Entonces tengo que hacerme Esta cosa tan maravillosa Para retirarme el flequillo Y que no se me estropee mucho Bueno Vamos a ir con Productos De tratamiento Voy a empezar A prepararme la piel Y voy a empezar Con esto de aquí Que es el tónico Vale Me está encantando O sea me gusta muchísimo Es de Fenty Skin Se llama Fat Water Y es que Lo describe muy bien El nombre Porque es eso Es como un agua Pesada Vale Que pesa Es una mezcla Entre líquido Y gel Vale Ni es gel Ni es líquido Es entre medias En cuanto empiezas A trabajarlo Con las manos Se convierte Cada vez más líquido Y en la piel Se distribuye Y se absorbe Súper bien Ahora Una cosa que me gusta Mucho De los envases De Fenty Skin Es esto Que no tiene una tapa Que tú quitas Y puedes perder Porque Hola que tal Ay Hoy todo tiene tapa No me lo creo O sea Hasta la CC Cream Que suele estar sin tapa Tiene tapa hoy Vaya Todo tiene tapa Oh my goodness Oh my goodness Vale Que no se me pierden las tapas Con todo lo de Fenty Porque todo lleva Como este sistema Guays En el que Haces un giro O haces algo así Y ya Se abre Me parece muy guay Es una tontería Pero a mi me parece guay Dejarme que parezca guay Que tampoco pa' tanto Porque yo soy muy de perder tapas De hecho tengo una caja de tapas Y ahí se quedan Es muy rara la vez Que hay una unión Entre el bote Y su tapa perdida En la caja de tapas perdidas Vale Pues esto Aplico esta cantidad Más o menos Que es nada Caliento con las manos Y a toquecitos Me gusta mucho Se supone que tiene Un efecto Digamos De afinar los poros Etcétera Esto es algo que se va Se puede ir viendo A lo largo de un tratamiento Es decir A medio o largo plazo No lo vas a ver En un solo uso Ni en una semana Desde mi punto de vista Entonces Yo llevo un tiempo No es que yo A ver Yo es que tengo los poros Muy marcados Y la piel con mucha textura Entonces No es que yo haya notado Una cosa maravillosa Vale De decir Madre mía Tengo otra piel Pero me gusta Me gusta la sensación Me gusta bastante Me parece muy cómodo el bote Me parece que está como Muy enriquecida Lo que es el agua El líquido Y la sensación En la piel me gusta Que para mi Tengo ya otros tónicos Que son más específicos Para exfoliar O refinar la textura O quitar manchas O estas cosillas Entonces Este realmente Lo que me interesa Es que sea confortable Que sea cómodo de aplicar Que se absorba rápido Que es que Según lo he aplicado Y es todo eso Lo cumple Para el siguiente paso También tengo favorito No van a ser pasos De todos los pasos No voy a tener favorito Porque tampoco es algo Que quiera forzar Como os he dicho Pero De este paso Si tengo favorito Y son dos a la vez Vale Me explico Aquí vendría El serum Vale Y al serum Le añado algo Porque es el paso En el que hay que añadirlo Mezcladito El serum en concreto Que estoy usando Que he terminado El de Clinique Smart Que me gusta también mucho Pero es que Este ha sido un descubrimiento Oh my goodness Es que Ahora os lo voy a enseñar En la mano primero Pero es que es una cosa Es este serum De Clarins Vale Lleva Una mezcla entre Ácido hirónico Y lípidos Vale Y es súper Súper Líquido Vale Porque es muy cómodo Es una mezcla Pues como Lo de Fenty Vale Es una mezcla Entre gel y líquido Y es súper Confortable En la piel Y deja Una luminosidad Que para todos los días Incluso cuando no me voy a maquillar Sin necesidad de poner Una crema muy untuosa O de poner un aceite Queda una luminosidad En la piel Es que mirad Vale Lleva como No sé si lo veis Si se aprecia Pero lleva como Dentro del bote Lleva otro bote Porque los componentes Están En tres partes Vale Por fuera En este lado Y luego en este lado Que es más clarito Lo veis Entonces Al aplicarlo Es cuando se Unen los tres componentes Y es cuando lo aplicas Cuando salen Todos los componentes Juntos Vale Y con esto Mirad O sea Es que Me lo voy a aplicar Aquí en la mano Para que comparéis Se absorbe súper rápido Que a mí eso es algo Que me gusta Porque más o menos Tienes que esperar A que se asiente El producto Para continuar Con el siguiente Entonces Que sea rápido A mí me gusta Porque a veces Pues tienes Media hora Para hacerte la rutina Pero hay veces Que tiene que ser En diez minutos Mirad ¿Veis? Esta mano No lleva nada ¿Vale? Y esta mano ¿Veis la luminosidad Que tiene? En comparación Con esta Es que Creo que Sí, sí, sí Se aprecia Mirad Mirad qué luz O sea Y tiene como un aspecto Mucho más bonito Me gusta mucho Me está gustando mucho A largo plazo No os puedo decir Unas Pues que es Antiedad Etcétera Y estas cosas Pues que ya hay que ir Previniendo O intentando Corregir Un poquito Pero Yo uso Un solo pump Caliento en la mano Y aplico Mirad qué luminosidad Por favor Me encanta Aquí ahora Sí se aprecia Que sí Y es que No es que digas Es exceso de producto No se nota Aceitoso Porque yo sé Que a lo mejor De aspecto Parece como un poco Una luminosidad Parecida A la que te puede Dejar un aceite ¿No? Pero no No tiene Efecto aceitoso Así Ni toque O sea Es que la piel Está como Como confortable O sea Como tu piel Pero hidratadita Me gusta mucho Vale Y como tengo Esta cabecita loca Pues se me ha olvidado Mezclarlo con el otro producto Pero no pasa nada Me pongo un poquito más Que no pasa nada Vale Al serum Que es este En este caso Habría que mezclarle Esto Si os gusta Yo para mí Ha sido un descubrimiento Lo había oído Como en plan Que era muy guay Que funcionaba muy bien Y tal cual Es un efecto Autobronceado Pero Cosmético Es decir Que no te modifica la piel Vale Que no te activa la melanina Y nada Sino que es Cuando te desmaquillas Se va Vale Pero queda muy natural Y muy bonito Es el Drop of Sun De De Body Shop Yo ahora Me han abierto Un de Body Shop Aquí donde yo vivo Entonces Estoy como redescubriendo Productos O descubriendo productos Como este Entonces Esto se mezcla con el serum Y te da un efecto bronceado Nada Hecho Un pelín Ahora Lo mezclas con el serum ¿Veis? Pero queda Muy natural Y muy Sutil Yo siempre Hacia abajo Un poquito Hacia el cuello Para que Igualemos un poco Pero bueno Si queda Como un tonito No es Un bronceado Como los autobronceadores Que yo suelo utilizar Pero si es un tonito Ahora Lo único La única pega Lo tengo desde hace unas semanas Y no lo uso todos los días ¿Vale? O sea No es un uso diario Mirad como va A ver Ahí ¿Veis que ya va por aquí? O sea Me parece Que Yo no me he dado cuenta No me he fijado Y venía Poquita cantidad Ya O sea Venía como un poquito Por aquí abajo ya O me parece Que me he gastado mucho Y vamos Habéis visto Lo que he dado Que ha sido como Un pump Y medio O sea No doy más Porque como lo mezclas Con el serum Cunde bastante Un día he probado A aplicarlo Ya una vez He terminado Toda la rutina Con una brochita Tipo así Un poco más amplia Creo que fue A darlo por todo el rostro Directamente ¿Vale? Sin mezclarlo con nada Da un efecto Un poquito más subido Pero sigue quedando natural En el día a día Solo utilizar la versión crema De esto mismo Que os voy a enseñar ahora Pero cuando me voy a maquillar Me encanta Usar esta ¿Vale? Que es la La que es tipo gel Y es Confidence in a hair lotion En vez de Confidence in a cream De It Cosmetics Yo utilizo la Confidence in a cream Que es una crema Bastante densita Pero me gusta mucho Pero cuando me voy a maquillar Me gusta mucho Hidratar la piel con esto Cuando me voy a maquillar Como hoy En plan Con todos los pasos Y guay O sea Cuando me doy un pelín De corrector Un poco de bronceador Máscara Y ya No El envase Aunque tiene su tapa Que puedo llegar a perder Yo Ahí lo dejo caer Pues me parece cómodo Porque es de pump ¿Vale? Es muy ligerita Pero hidrata Un montón Y no tiene aceites Que hay Aunque a mi me gustan Es verdad Que algunas bases Pues no son muy compatibles ¿Vale? Depende un poco De lo que vayamos a utilizar Y mirad como la piel Va ganando luminosidad Que a mi es algo Que me gusta mucho Vale Para el contorno de ojos Ya me he aplicado antes No me voy a volver a replicar Porque ahora mismo No tengo ningún favorito Que enseñaros Pero algo que me gusta mucho Que viene un truquillo De una dermatóloga Cosmetóloga Que sigo por Instagram Y Zoom Reels Y recomendaba aplicar Producto Con retinol Por la noche Y vitamina C Por el día Para las ojeras oscuras Y es que últimamente Mira Entre bolsa y ojera Entonces Esto me gusta mucho Se llama Brightonum Perfector Con vitamina C De Pixi Incluso cuando no me voy a maquillar Vais a ver ¿Veis que es blanco? Bueno pues lo voy a calentar En los dedos ¿Veis que ya he ido cogiendo Colorcito? Vale Pues lo caliento un pelín Y lo aplico En la ojera Entonces Cuando no me maquillo Me da un efecto Así un pelín De luz En la ojera No es un corrector No tiene esa capacidad Pero sí que Atenúa un pelín Y lleva la vitamina C Que junto al retinol De manera nocturna Que oye Descubrimiento del retinol Me está gustando mucho Que lo uso también Por la noche En un producto Para el resto del rostro Y me está encantando Pero Ella recomendaba eso Para ir atenuando Poco a poco A ver Si tienes una ojera Súper morada No va a desaparecer Pero sí puedes atenuarla Un pelín Es lo que comentaba ella Entonces bueno Pues lo estoy probando Todo sea por la ciencia Y por poder deciros Oye pues funciona Y ya sabéis A ver Que tal me va Porque llevo poquito ¿Vale? Pero el producto este en sí Lo puedes poner por todo el rostro Me parece muy guay Y ahora vendría el último paso De la preparación del rostro Que para mí este es el paso más importante Si no queréis poneros mil cosas en la piel Si queréis ir a lo más básico 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 Mejor antiedad Y la mejor tratamiento es Limpieza Y protección O sea Basiquísimo Todos los días del año Esto es la mejor primantidad que hay Es la protección Ahora a mí me gustan Todos estos pasitos Porque para mí Me gustan Pero yo entiendo que haya gente Que diga ¡Woohoo! Con un desmaquillante Un limpiador Y esto Lo tienes Y esto hay que usarlo Todos los días del año O sea Yo aunque no vaya a salir de casa Me da la luz por la ventana Hablando un día De protectores solares Yo os comentaba Que estaba utilizando uno de Clinique Que no me estaba gustando Porque me dejaba esa pantalla blanca Ese efecto blanquecino en la piel Muy denso No me gustaba Y me recomendasteis Mucho Mucho No sé hablar hoy Mucho este de Clarins Es este de aquí Que se llama Multi Protection Musturation Screen Viene a ser una pantalla Multi protección Hidratante De SPF SPF 50 Con PA++++ Ya sabéis Cuanto más++++ Más protege Más rayos Diferentes protege Aquí pone Que protege además De la polución atmosférica De la polución interior De la luz azul Del polen Y de la fotopolución Que a mí O sea Ya me has perdido ahí No sé Qué significan Todas estas poluciones diferentes Pero bueno Oye A lo que vamos Mi impresión Y mi experiencia Es que Me gustaría Me gustaría que el bote Fuese más Me parece muy mono En el taponcito Pero lo mismo Tiene taponcito Y me gustaría Que fuese de pump Pero bueno Porque creo que se controla Mejor las cantidades Yo Controlo Vale Y a ver Esto es importante Vale Porque yo pensaba Que aplicaba suficiente Protección Pero La protección Tiene que ser Un espagueti Gordito Un tallarín En dos dedos Vale Un tallarín En dos dedos Y esta es la cantidad Necesaria De protección solar Para el rostro Menos No Esta Yo me aplicaba Muy poquito Como con el resto Pero no Y lo que me gusta Es que aunque la veis Blanca En solida Se funde ¿Veis? Es que no hay O sea ya está Pero Es Además huele muy bien Tengo que decirlo Tiene un olor A crema A crema de toda la vida Pero me gusta Es suavecito Y Ya está Es que no queda nada Es súper ligerita Aunque la veis Como blanquecina Es súper ligera Se distribuye Muy fácilmente Se absorbe Y se asienta en la piel Súper rápido Y no queda ningún tipo De textura Aceitosa Es como No queda la piel Ni se corra Ni aceitosa Ni nada O sea es Como hidratante Me está gustando Muchísimo Llevo unas semanas Probándola Y No sé si te da también Efecto de que La anterior que estaba utilizando Hasta que la he terminado No me gustaba nada Pero es que esta de verdad Que me parece maravillosa Bueno de hecho No la he terminado La he dejado como en plan Para Casos extra En plan si los niños Van a estar al aire libre Pues se lo pongo Un poquito en el cuello Y en la cara Y cosas así Pero Me da pena tirar las cosas Así que Digo Es que no Es que no Eso la daba Ni a mi madre Sorry No Sorry Para el siguiente paso Me he traído mi bolso De estudiar Que es este Bolso de Zara Y para el siguiente paso Me he traído mi bolso De estudiar Decidme en los comentarios Si queréis que os haga Como un que llevo en mi bolso Versión biblioteca estudiar En el día a día No Llevo bolso Cuando llevo bolso Cuando voy a ir a algún sitio Que quiero llevar Pues las lentillas O cosas así Pero es No hay menos O sea Ya No penséis que llevo más Ahora la biblioteca Pues si llevo algo más Llevo diferentes neceseres Con cosas así Para que esté organizadito Y es tipo un tote de bag De Zara Para que me quepa Todo Básicamente Pues eso Si queréis que os haga un Que llevo en mi bolso Versión biblioteca Decidme en los comentarios Porque es el único bolso Que os puedo enseñar realmente Vale Labios Antes de empezar Con todo el maquillaje Me gusta ir hidratando Los labios Y además Son estos de efecto volumen Me gusta mucho Esta línea De Catrice Es la Volumination Esta es La Volumination Extreme Lip Booster Vale Que este lleva como un chili Creo o algo así Brillo Con mentol Y chili Extracto de chili Este es Súper extra Pero Este le uso también a veces Pero este me encanta Este es el que suelo llevar Encima un poco Porque lleva Tinte Y es un tinte así como rosadito Este cuando no me voy a Voy a aplicar aquí Para que lo veáis Veis que da como un Toquecito rosado Y es como Un brillito Con un labio rosadito Subido Pero sin ser un rosa Nude Marroncito Rosado Tipo labial Sino como si fuese Su propio labio Y con esto Mirad Veis va cogiendo un poquito De tinte La piel O sea Se consigue con esto Hoy Voy a ir de valiente Y me voy a poner El de chili Si que da efecto Volumen Vale Es como un poco Igual Voy a poner aquí Pero se me va a poner La mano roja luego Veis que tiene un toquecillo De rosado Sin ser tan rosa chicle Tiene un toquecillo De rosado Pero yo ya me lo voy poniendo Hidratan un montón Esta línea Me gusta mucho Porque hidrata bastante A mi me hace falta El volumen No Pero Hay muchas cosas Que no hacen falta En la vida Y las usamos No se si habéis dado cuenta Pues ya está Para que vamos a Seguir viendo No Ya está No hay más Y vengo ya Con el maquillaje terminado Y arruinando todo el spoiler Porque vengo a contaros Los sorteos del amor Porque han vuelto Bien Bravo Si Han vuelto los sorteos del amor Yo creo que la manera En la que lo estábamos haciendo Este flequillo Me está dejando ciega No era la manera Más adecuada Porque no os enterabais Muy bien De como eran los ganadores Ahora parece un poco complicado Pero es muy sencillo Y creo que es la mejor manera De hacerlo Más sencillo para mi Más sencillo para vosotros Y con las mismas oportunidades De ganar El premio Guay Vamos a hacer Dos sorteos Al mes Vale Digo vamos Pero De esta manera que tengo Hablar en plural Cuando esté aquí Sola Pero no estoy sola Me acompañáis En el sentimiento Dos sorteos Al mes del amor Uno para los vídeos Tipo 24 horas conmigo Vlog De los viernes Y otro Para este tipo de vídeos De los miércoles Más enfocado a belleza Vale Durante Todo el mes Podéis ir comentando Sabéis comentarios Del amor En los vídeos No es necesariamente Que lo hagáis en todos Puedes hacer un comentario Dos, tres, veinte Los que queráis Son comentarios con amor Ya sabéis que las palabras Muy repetitivas Y muy cortitas Tipo participo Etcétera Lo marca como spam Entonces comentarios del amor Sobre el vídeo en concreto Sobre mi nuevo fliquillo Que está dando mucha guerra O sobre lo que os apetezca Lo bonito que queda El papel de pared Que pusimos El nuevo escenario La nueva iluminación No sé Lo que os apetezca contarme Pero con amor Tenéis que ser seguidores del canal Eso es obvio Pero yo sé que He estado ahí también Y pasa que a veces Ves, ves, ves vídeos Y dices Uy pues si no estoy ni suscrito Tienes que ser seguidores del canal Y entre medias de los vídeos Como ha pasado aquí Pues hay un sorteo del amor En este caso voy a poneros Un kit así de cosas Que a mí me encantan Súper mega favoritas Algunas serán Muy similares a las que veis O iguales a las que vais a ver Y estáis viendo en este vídeo Y habrá dos sorteos ¿Por qué? Porque entre todos los comentarios De todos los vídeos De los miércoles Y entre todos los vídeos De los viernes Sacaremos Pues si ha habido tres vídeos Tres Si ha habido cuatro Cuatro Finalistas De cada vídeo Y entre los finalistas De cada tipo Saldrá un ganador Todo va a ser Con páginas estas De elección de comentario O de elección de un número al azar Y lo podréis ver En el primer vídeo Del mes siguiente Quién ha sido el ganador Así no tenéis que iros A pestañas de comunidades Ni nada de esto Que sé que era un poco lioso Entonces No hace falta Que andéis buscando por el canal Porque simplemente En el primer vídeo de mes Saldrá quién es el ganador Con capturita de pantalla Y todo Para que podáis echarle un vistazo Y que sea muy claro Así que ya sabéis Participar Podéis participar En ambos tipos de vídeos Solo en uno En un solo vídeo En todos los del mes Lo que prefiráis Y nada Que mucha, 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 mucha Suerte Y os mando un beso Enorme Y ahora sí Os dejo con el vídeo Me callo con todos los sorteos Y seguimos viendo Mis favoritos Pasamos directamente a la base Como prebase No tengo ninguna así Que reseñaros Que no os haya hablado ya En algún momento Entonces pasamos directamente A la base O muy bien A la CC Cream Esta es de It Cosmetics La CC Cream Super archi Mega conocida Yo uso el tono Ahora mismo Light Medium Y veis que ya está Bastante gastadito Que os lo he enseñado En algún momento En Instagram O algún sitio Que lo tengo así Un poquillo Para aplicarlo Voy a utilizar Otro de mis favoritos Que es esta esponja De Real Techniques Es enorme Pero es que de verdad Que es súper rápido O sea cuando es en plan No quiero estar ahí Al súper mega micro detalle Un día en Primor Vi que estaba Me la llevé Y dije bueno Pues voy a probar Porque oye Yo soy de que puedo pensar una cosa Luego lo pruebo Y digo Uy va Me encanta O pues es verdad Pues no me ha gustado tanto Como parecía Pero la vida te puede sorprender Así que la vida es eso Que pasa mientras tú Te has formado una opinión O has planeado O esas cosas Así que yo Pues lo pruebo todo Me voy a ir aplicando Con esta esponja Lo hago súper rápido En muy poquito tiempo Tengo ya todo el rostro No tengo que andar trabajando Poco a poco la piel Y es a lo que voy hoy Me parece guay Esta CC Cream En concreto Es la que tiene color De corrección de color Y es anti edad La tenéis también iluminadora O efecto mate Y me gusta mucho Porque aunque es una CC Cream Tiene bastante cobertura Vale Sin ser una altísima cobertura Tiene muy buena cobertura Pues Es modulable Y puedes construir Un poquito de cobertura Poco a poco Lo tengo desde hace Un montón de tiempo Pero hasta hace relativamente poco No he empezado a utilizarlo Porque para mí era como demasiado Me marcaba las arrugas Me marcaba un poco todo Y no me terminaba de gustar Las marquitas de expresión Que yo tengo O aquí ya que empecé a tener Alguna arrugilla Entonces pues No nos llevábamos bien Ahora Hace poco tiempo Ya os digo Pues ahora como un mes y pico Vi como se utilizaba bien Y dije Hola Lo estaba utilizando mal Vale Es el Bye Bye Under Eye También de It Cosmetics Este es el tono Uy este es muy claro Vale Es que este es el tono Medium Y este es el tono Light Tan Que es un pelín más Con un color un poco más amarillito Y un pelín más clarito Yo me lo ponía aquí Y cogía con la esponjita Y me lo aplicaba Error carrafal Se aplica muy poquita cantidad Es bastante denso Vale Por eso yo lo estaba aplicando mal Se aplica muy poquita cantidad Y se calienta con los dedos He aquí el truquisimo Vale Hay que calentar el producto Con los dedos Y ahora sí O sea mirad lo que cunde Que no he aplicado prácticamente Nada de producto O sea ha sido súper poquito Cunde un montón Tiene una cobertura muy alta Y aplicándolo de esta manera No queda un exceso de producto Y queda una ojera súper bonita Muy luminosa Corregida Pero veis que no queda como una plasta O algo como súper evidente Me gusta muchísimo Podrías construir un poquito más de cobertura Si quisieses Pero de la misma manera Vale Dejando que sientas un primer producto Y aplicando una nueva capa Yo a mí así me encanta Voy a sellar esta zona Me gusta mucho Muchísimo Dos polvos en concreto Uno llevo menos tiempo usándolo Pero este De By Terry Que es con ácido hialurónico Se llama Hialuronic Hydra Powder Es súper finito Y es Tiene ese punto hidratante Pero desde hace un tiempo Estoy probando Y os digo Menos tiempo Este de Belle Natural Beauty Que lleva aceite de argán En la composición Y para Uh Lo malo es esto ¿Veis? Esto es lo que no me gusta De este tipo de formatos Lo iba a decir Que De la sensación De que sale mucho polvito No es tan finito Como El de By Terry Pero también me gusta bastante Entonces Voy a dejar El de Belle Para el rostro Y el de By Terry Lo voy a utilizar En Las ojeras Nada Es una capita Muy finita Ya está Sellado Y en el rostro Voy a sellar Las zonas Me gusta porque No reseca Ni deja la piel Súper mega Que a lo largo del día Notas Que no Que se nota mucho Que hay producto Encima de la piel Eso es lo que me está gustando De este De este polvo No me gusta el formato Y paso directamente Al colorete En este caso Os voy a hablar También de una opción Más low cost Que me está gustando mucho Y una opción Más de alta grama Vale Son los Cheek to cheek De Charlotte Tilbury Tengo estos tres tonos Son los tonos Os diré Ecstasy Love is the drug Y pillow talk Me gusta mucho Mi favorito Es pillow talk La verdad Creo que queda muy bonito Y es muy favorecedor Cualquiera sea el tono Supuestamente Hay un tono más claro Y otro más oscuro Creo recordar Pero bueno Yo tengo el pillow talk Normal Y me encantan ¿Por qué? Porque tienen un punto luminoso Sería quizás Que los diferencie un poquito Sobre los otros Que os voy a enseñar Porque a mí me gusta Que tenga ese puntito luminoso Más que sea totalmente mate Hay gente que le gusta Ese punto mate En los coloretes A mí me pasa al contrario Y los coloretes Low cost Que me gustan mucho Los cogí porque Los recomendó María Orbay Y la verdad es que me gustan muchísimo Son los blush box Yo ya tenía alguno Pero no los había probado Así como concienzudamente Y la verdad es que me gustan mucho Mi tono favorito es este Que es el tono 40 Berry Y quizás este otro Que es el tono burgundy Vale Pero tengo estos cuatro Tienen una duración muy buena Figmentan muy bien Y la verdad que para el precio Que creo que son menos de 4 euros Están súper bien Ahora No tienen ese punto luminoso Que me gusta a mí Hoy voy a aplicar Pillow Talk Con esta brochita de NYX Que me gusta mucho Que es la 24 De mis brachas favoritas Para colorete Pues es muy sueltecita Y te deja Regular la intensidad Bastante Pero veis Tiene ese tono así como luminoso Que a mí es que todo lo que sea luminoso Pues como llevo una hurraca En mi interior Le parece bien Todo Para el iluminador Directamente Es un producto No es low cost Como Catrice o Essence Pero es un precio Bastante asequible Es de la marca Esta XX De Revolution Y es este tono de aquí Que se llama Stro Lo podéis encontrar Creo que en Primor Maquillalia De otras formas Yo donde lo encuentro Os dejo enlace En la cajita de información Como todo lo demás Vale Y es que es un tono Como rosado dorado Que me parece precioso Según le dé la luz Se ve más rosadito O más dorado Me recuerda mucho Al Champagne Pop De Becca Con Jacqueline Hill Os acordáis Yo lo tengo hecho polvito Lo tengo que prensar un día Pero me recuerda un poco El otro era un pelín más melocotón Quizás Pero es que es Ese mismo efecto Que necesitamos más en la vida Con un poco de iluminador Ya tenemos Ahora que ya he terminado De aplicar todo el producto En polvo Es cuando me gusta Dar un toque De fijador Vale Por más que limpio Lo único que no me gusta Es lo que es El envase Porque por más que lo limpio No sale O sea Igual le doy Con un poquito de acetona O quita esmalte Que suele Rematar bien Pero se puede cargar Algún que otro Acabado Pero bueno Es el Soft Veil De Sprite De Hourglass Es Mirad De difusión Super finita En plan bruma Y continua ¿Veis? O sea Hola Super finurris Me encanta Y le da Un aspecto a la piel Es decir Al polvo Le da un aspecto de piel Fija muy bien Es hidratante Mirad que luminosidad Esto ahora se asienta Un pelín Y no queda como tan brillante Pero dan bastante luminosidad Y sobre todo Que hace que el producto En polvo se vea Piel Que a mi eso Me gusta mucho Para las cejas Tengo dos productos Low cost ¿Vale? De Catrice Y de Essence Me parecen un poco Lo mismo La verdad Llevo más tiempo Probando el Brow Idol De Catrice Me parece muy 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 Buen producto Lo uso en el tono Dark Brown Igual necesitaría un Soft Brown O algo así Pero bueno No me importa Y este es el de Essence Que es el Make Me Brow También lo recomendó María Orbai Y este es el Essence Brows Como es un tono más Bajadito de marrón Es el que voy a utilizar Lleva como fibritas ¿Vale? Entonces rellena Voy a requitar un pelín el exceso Mirad No sé si lo veis Que tiene como Pequeñas Fibras Entonces A la vez que maquilla Y da un poquito de color Rellena Es súper económico Creo que son como Más de 4 euros Eso no es Eso seguro Se lo recomendó A mis tías hace poco Y si a la vez Presionas un pelín Y maquillas Para un maquillaje De ceja rápido Mirad que diferencia Y habéis visto Lo que he tardado Nada y menos Entonces Para un maquillaje rápido De ceja Esto es maravilloso Es que es un producto De 10 Con un precio De risa Y cejas listas Así De rápido En los ojos Voy a hablaros De algo Que igual No os esperáis Pero yo soy Bueno O sea Si Si los tenéis que esperar Porque os he hablado Durante todo el vídeo Del brilli brilli Y de lo que lleva Un brillo a mi Como hurraca Que soy En mi interior Me gusta Vale Los quad De glitter De nabla Tienen como tropezones Más pequeñitos Más grandes Tienen como efecto Doble tono En algunos de ellos Tornasolado Y es que es precioso Creo que esta fue La primera que sacaron Y esta ha sido La segunda Creo Creo recordar Pero bueno A mi esto Simplemente Aplicando esto Un pelín de bronceador Que ya he aplicado Dando un poquito De forma en el ojo Y el únicamente Voy a poner esta Porque llevo un castillo amarillo Un poquito de bronceador Para dar forma al ojo O una sombrita Así un poco Amarronada Rosada Para dar un poquito De forma El glitter Y un poquito de eyeliner Eyeliner Y Máscara Y listo Y es un maquillaje Que yo recurro Un montón Y es que estos glitters Son una pasada Pero una pasada Mirad que bonitos Os voy a enseñar Este es el cuarteto Miami Lights Y este es el cuarteto Ruby Lights No necesitan Prebase No necesitan nada Te puedes Tener cuidadito Para que no se te caigan Por aquí Y si se os caen Os recomiendo Wasi Tape Que es un poquito Más suave Que el celo Retiráis un poquito El adhesivo De todas formas En el dorso De la mano Y a toquecitos Os retira Así El glitter Que haya podido caer Incluso para desmaquillaros Es un truco Que yo vi en TikTok Que me parece muy guay Con el propio Wasi Tape Retirar primero Todo el glitter Y así de esa manera Al desmaquillaros Y frotar No estáis arañando La piel con el glitter Que puede hacer Un poquito de daño O incluso irritar Y es una manera En la que no acaba Todo el rostro Lleno de glitter O la muselina Con la que os limpiéis O lo que sea Retiráis el glitter Así a toquecitos Y te desmaquillas Y como último toque Vuelvo a dar Un poquito de spray Y Otro de mis favoritos Es esto Es una chorrada Si Lo necesitamos No Me encanta También Ya está Para que vamos a Desarrollar más Aquí la teoría O sea Simplemente es porque Me parece Una chorrada monísima Y encima Súper baratita Que cogí en aliexpress Os lo pongo Enlace a amazon Que también está Más carito Y aliexpress Vale Pero es que Tiene tres velocidades Una Dos Y tres Y os sabéis Que siempre uso Mi querido anico Esto es más Potentorro Que para el tema De las lentillas Me viene un poco mal Porque se me secan Un poquillo Pero es un apaño Yo siempre lo he tenido Y me gusta mucho Para terminar Dar un toque Ahora esto me parece Y flequillo Listo Ahora sí que sí Este es el nuevo Avillaje con mis Favoritos Del momento Y por cierto Le decimos adiós A la aparición estelar De este vídeo Que ha sido panceta Porque no creo Que esté en más vídeos Así que Bueno Le doy la oportunidad De verla una vez más Porque es maravillosa Y preciosa Y muy bonita Aunque es muy enreda ¿Verdad? Pero es que es una cachorrita Muy pequeña Oh Mirad que tierna es Por favor Es que me la como Decir adiós Adiós pancetita Sé muy feliz Con tu futura familia Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Darle me gusta Y compartir Y no os olvidéis De participar en un sorteo del amor Que os he dejado por ahí Durante el vídeo Cómo participar Y cómo funcionan Ahora los sorteos del amor Y sin más Y sin más Pues os dejo Para el próximo vídeo Eso sí Deciros Que me dejéis en comentarios Si os apetece Que hagamos un Favorito Desde el momento De pelo Igual Utilizándolos Enseñándolos Cómo los utilizo Tanto productos Como herramientas Y bueno Incluso Cómo me hago el flequillo Hace apañado Porque no me lo juzguéis Que todavía estoy haciéndome a él ¿Vale? Os mando un beso muy grande Nos vemos la próxima semana Os dejo por aquí Para suscribiros Y por aquí Más vídeos Sobre favoritos Chao